...y protegerla, sino también a estimularla. Y que la libertad de prensa no solo será respetada y valorada, sino también firmemente defendida. Dijo que de llegar al gobierno luchará contra la corrupción y cumplirá con todos estos puntos consignados en el compromiso. Juro ante Dios, ante mi historia y ante mi pueblo, que cumpliré estas promesas. Y seré un presidente que solo actúa y solo actuará dentro del orden constitucional y el Estado de Derecho. Se proyectó también un mensaje del escritor Mario Vargas Llosa. Yo los exhorto a votar por Ollanta Humala para defender la democracia en el Perú y evitarnos el escármen de una nueva dictadura. Artistas, políticos, abogados, periodistas y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos se reunieron en la casona de la Universidad Mayor de San Marcos respaldando al candidato. Ninguno de ellos se atrevería a cumplir el papel de fedatario si no tuviera la absoluta convicción de que este juramento se va a cumplir a rajatabla. Yo creo que Ollanta Humala se ha convertido de algún modo en la peor pesadilla de Hugo Chávez en el Perú. Represente en el Perú los valores democráticos contrarios a los que representa él en Venezuela. Más temprano Humala se reunió con los integrantes de la CGTP hizo un llamado a la defensa del voto nacionalista. También criticó al gobierno del presidente Alan García. La corrupción empieza por el primer hombre que tiene que dar el ejemplo del Perú que es el presidente de la República porque permite que la corrupción entre por palacio de gobierno. Luego se reunió con un grupo de empresarios argentinos. Humala fijó también su posición para el debate de este 29 de mayo. Se tiene que hacer el debate, nosotros estamos a favor del debate y esperemos que estemos los dos en el debate. Se refirió también a las palabras del vocero de Fuerza 2011, Jorge Trelles quien dijo que hubo menos muertos en el gobierno fujimorista que en cualquier gobierno peruano. La verdad que a mí me da pena de que tengamos ahora compitiendo con un proyecto político que se van a gloria de haber matado gente. Y nosotros creemos que es condenable lo que está planteado esta ciudad simplemente es algo vergonzoso, inmoral. Según el candidato nacionalista, esta frase no está en el marco de la democracia. Y esta noche el candidato Ollanta Humala visitó el Emporio Comercial de Gamarra. Allí presidió un mitin ante cientos de comerciantes y trabajadores. El candidato de Gana Perú prometió mejorar la infraestructura para promover el crecimiento de la zona. Asimismo, otorgar créditos y capacitación a los trabajadores. También cuestionó el ingreso de ropa china a menores precios que la nacional. Además dijo que en un eventual gobierno suyo promoverá el consumo de productos peruanos. Al terminar su discurso, Ollanta Humala se retiró rodeado de sus simpatizantes. Se confirmó la realización del debate presidencial entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori para este 29 de mayo. El jurado nacional de elecciones fijó también el lugar, la hora y los temas. Quedaron pactadas las reglas para los próximos debates. Esta vez serán solo dos candidatos los que debatirán el 29 de mayo a las 8 y 45 de la noche en el Hotel Sheraton. Ollanta Humala y Keiko Fujimori expondrán sobre cuatro temas. Lucha contra la pobreza, seguridad y narcotráfico, institucionalidad democrática y economía e inclusión social. El periodista José María Saicedo será el moderador durante la hora y media de debate. Los equipos de gobierno no quedarán de lado. Representantes de Gana Perú y Fuerza 2011 también debatirán. El encuentro será el 22 de mayo a las 9 de la noche en el mismo lugar. Cada partido será representado por tres personas, un líder y dos técnicos especialistas. Ellos se escondrán sobre política institucional, política económica y política social. La organización estará a cargo del jurado nacional de elecciones y la Asociación Civil Transparencia. Ambos partidos aceptaron las normas y a menos de un mes de las elecciones ya se preparan para los debates. El presidente Alan García aseguró que la realidad encaminará a los candidatos durante su visita a Trujillo. También respondió a las críticas de Ollanta Humala. Yo siempre he dicho que no está dentro de mi corazón y de mi cerebro para saberlo. Y en segundo lugar, prefiero el silencio a dos semanas de las elecciones. Así respondió el presidente Alan García a las opiniones del candidato Ollanta Humala, quien dijo que su contendora Keiko Fujimori es la candidata de Palacio de Gobierno. El mandatario también señaló que no cree que haya intención de detener el crecimiento del país en ninguna de las dos opciones políticas en esta segunda vuelta electoral. Yo pienso que la realidad va a encaminar a los candidatos. Cualquiera de ellos va a tener que hacer caso de la realidad. Además, para eso están los periodistas, la opinión pública, las instituciones del Estado. Respecto a la posibilidad de que se frustre el debate presidencial, se mostró optimista en que las dos candidaturas se pongan de acuerdo. Desear que se pongan de acuerdo, porque de todas maneras va a haber debate. De manera que se pongan o no se pongan de acuerdo, habrá debate. No tenemos por qué saltar si el suelo está parejo. Sabemos que va a haber debate. Que no se ponen de acuerdo en dos o tres temas, pues en lo que se pusieron de acuerdo habrá debate. El presidente de la República hizo estas declaraciones luego de inspeccionar el trabajo de las dragas recién llegadas al puerto de Salaberri, con las que se resolverá el problema de la erosión costera en el litoral trujillano. El fiscal de la Nación, José Peláez, anunció que irá a la Diroes, lugar donde cumple sentencia el expresidente Fujimori. Para verificarse a ese lugar, ingresa propaganda electoral. Él aseguró que lo hará antes de los comicios del 5 de junio. Yo creo que es positivo, en todo caso, hacer una cosa de esas. Vamos a evaluar, sobre todo ver las posibilidades de tiempo que yo tenga para realizar una actuación de esta noticia. Oídese pronto, sí. ¿Por qué pueden responder a la crítica que ya se están escuchando respecto al nombramiento del fiscal Schwarz para la investigación, señora de Inoes, teniendo en cuenta que el año pasado fue él quien archivó las investigaciones de Keiko Fujimori y sus hermanos respecto a sus estudios? Bueno, eso ha sido una coincidencia de que el doctor Schwarz esté trabajando en el distrito de Santanita. Pero el que ha hecho la visita es un fiscal adjunto. ¿Y jefe, no? Claro, pero los fiscales actúan independientemente de sus jefes en la actuación funcional de cada uno de ellos, ¿no? Pero actualmente no tienen mérito las críticas que han hecho. Claro, hay críticas, pero como le digo, el acta que ha levantado el fiscal adjunto es un acta completamente objetiva y yo creo que no existe ningún cuestionamiento o algo que lo contradiga, ¿no? ¿Usted se compromete a ir a la Dinoes en los próximos días? Bueno, yo voy a ver cómo estamos de tiempo y eventualmente estaríamos yendo a visitar, ¿no? Antes de fin de las elecciones. Yo creo que sí es importante, ¿no? Para el mejor establecimiento lo has hecho. Y el Congreso fue escenario de una descomunal bronca cuando se debatía una norma sobre las gratificaciones. El legislador Víctor Andrés García Belaúnda de Acción Popular y Luis Wilson de Lapra casi llegan a los golpes. Es una inundicia, presidente. Es una inundicia de Jorge Castillo. Que se oponga a un trabajador, tenga 122 soles en gratificación en Navea y en Frita Patias. Y el señor Wilson, su hermano, su hermana, y su sobrina, trabaja en salud. Y viene acá a discutir, y viene acá a discutir. Acá estamos defendiendo instituciones particulares, presidente. Estamos defendiendo particulares, presidente. Que no vengan acá, presidente, a regarse las ventiduras. Gente inmoral. Gente repudiada por la sociedad, presidente. ¿Por qué no tiene derecho a mi familia, señor? Mucho. ¿Por qué no tiene derecho, señor? ¿Se ha equivocado conmigo, señor? ¿Vaya, va a sentir otra persona? No voy a permitir. No voy a permitir. ¿Usted ha equivocado conmigo, señor? Congresista, vamos a escuchar al orador. Bueno, la sesión se levanta. Estaba decidido a desfogar toda su rabia contra él. El parlamentario aprista, Luis Wilson, perdió los papeles en plena sesión del Congreso y tuvo que ser detenido por sus compañeros Carlos Cruz y Mauricio Mulder, quienes lograron impedir que la pelea llegue a mayores. Así actúe el APRA. Son búfalos apristas que quieren acallarme y no pueden hacerlo. Que venga un improperio de esa naturaleza, sin duda, genera malestar al punto de haberme hecho reaccionar casi, casi llegando a la violencia física que felizmente pude contener. El escándalo se desató durante el debate del proyecto de ley, que plantea extender la exoneración del descuento a las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. El congresista García Belaúnde, quien propone la iniciativa, cuestionó que algunos integrantes del partido aprista se opongan a la medida. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero, presidente. Es mucho dinero. Y que se oponga a una ley que beneficie a 5 millones de trabajadores, es una inmundicia, presidente. Es una inmundicia de Jorge Castillo, que se oponga a un trabajador, tenga 122 soles en gratificación, en Navidad y en fiestas patrias. Eso es una inmundicia. El señor García Belaúnde perdió los papeles. Me insultó a mí primero, después insultó de la peor manera al congresista Luis Wilson Huarte. Yo lo que hice fue acercarme a decirle calma, y a decirle lo que a mí respecta, tú eres mi enemigo en privado y mi enemigo en público. Wilson, quien fue acusado por García Belaúnde de defender intereses familiares, corrió entre los escaños y fue directo a enfrentarlo. Dijo que reaccionó así porque lo ofendió. Un congresista acostumbrado a lanzar impropedios, esta vez me ha escogido como el blanco de sus peores insultos, agraviándome, haciendo mención a mi madre. No la conozco. Le he recordado a su hermano y a su sobrina, carnal, que trabajan en E-Salud. Gracias a él, a eso sí le he recordado. Acusó que la posición de Wilson y del Castillo se deba a acuerdos bajo la mesa con el presidente ejecutivo de E-Salud. Hay intereses particulares y el señor presidente de Salud, un señor de apellido Ortega, ha llamado a cada uno de estos señores, ha querido chantajearlos porque les ha hecho muchos favores, ¿qué es favores les habrá hecho? No lo sé. Para que voten en contra del proyecto. El partido aprista solicitará una sanción para el congresista de Acción Popular. Será la comisión de ética la que decida si corresponde una amonestación para ambos parlamentarios. Vemos qué pasa, pero cuando ya creíamos haber superado estas situaciones en el Congreso de la República. Hacemos una pausa, pero regresemos con más información. Hay maras.